Gracias por su fiel sintonía a este espacio de noticias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy como cada día ya estamos listos para darle a conocer detalles de las más recientes informaciones generadas a lo interno de la Alma Mater. Aperturamos este espacio de noticias universitarias detallándoles sobre el lanzamiento del portal de revistas de la Alma Mater, una plataforma que visibiliza las más destacadas publicaciones de investigación y del conocimiento científico hondureño. Este es el reporte. La UNA y El País ya cuentan con un nuevo portal de revistas institucional a fin de visibilizar la investigación a nivel nacional e internacional. Este portal no solamente nos visibiliza a nivel nacional e internacional, sino también se convierte en un espacio importante para nuestros investigadores, para que se puedan crear esos espacios de conocimiento que transformen a nuestro país, pero también como que pueda ser un estímulo también para nuestros estudiantes, para que entiendan y vean que sí es posible publicar, que sí es posible el sueño de poder alcanzar procesos de investigación transformadores. Con esta nueva herramienta, docentes, estudiantes, investigadores y público en general podrán acceder a las investigaciones de vanguardia y artículos especializados en diversos campos del saber humano que se publican en las revistas universitarias. El impacto que va a tener va a ser un paso muy grande en lo que es la visibilidad internacional de todas nuestras publicaciones, ya que en Honduras tenemos muy buenas investigaciones de alta calidad, pero nos hacía falta ese paso para poder abrirnos al mundo y poder tener esa ventana para que nos demos a conocer. Lo que es el nivel de publicaciones de investigación científica va muy relacionado con el ranking que se pueda tener y esto es un hito en la historia de la universidad y el primer paso a muchos grandes proyectos que vendrán. Dos de revistas forman parte de esta plataforma cuyo aporte prestigia a la principal casa de estudios del país y la posiciona en el mapa global de las investigaciones. Ramón Morales, UTV Siempre en temas académicos también le contamos que este miércoles el Departamento de Periodismo de la Alma Mater recibió un importante donativo de equipo para producción audiovisual. Los detalles se los presentamos a continuación. Hay que recordar que este fue un donativo que se hizo hace no mucho por parte de Teleperformance el cual consistía en 27.500 dólares y consistía en 200 trípodes, 200 aros de luz y 60 telones de fondo verde y azul para que estos fueran distribuidos en ciudad universitaria, centros regionales y una de las prioridades fue dotárselo a los estudiantes de la escuela de periodismo para que ellos puedan hacer tipo de prácticas, son muy funcionales para hacer este tipo de trabajos de campo y esos trabajos de estudiantes que se requieren para poder hacer, ya tener una experiencia un poco más en el desarrollo de las comunicaciones. Se entregaron aros de luz que se pueden difuminar entre la intensidad de su luz y los tipos de caldes son 80 aros de luz, 80 trípodes que se pueden hacer funcionales para utilizarse como fondos y también se hicieron los telones de fondo que son de verde y azul. En eso consiste este donativo. Agradecerle mucho a la empresa que lo donó, que es Teleperformance Honduras, una empresa dedicada a un call center que tiene muchos años de trabajar en el país y que habían entregado este equipo que es un equipo nuevo que lo hicieron a favor de la academia y a favor de los estudiantes universitarios y de la comunidad universitaria. Es importante que nosotros podamos recibir este tipo de instrumentos. Periodismo ha sido una carrera bastante olvidada, lastimosamente por años estuvimos luchando para que se nos diera un equipo de calidad para poder trabajar nosotros, poder prepararnos, llegar a ser periodistas preparados no solo con redacción de notas o con este tipo de cuestiones sino que en todos los espectros también, los audiovisuales y que podamos pues obviamente tener una mejor calidad en cuanto a nuestras producciones. Al menos aquí hay más de 870 estudiantes que serán beneficiados. En una cortez también hay un gran número de estudiantes de periodismo que a mí, yo siempre me he interesado pues obviamente como representante estudiantil hemos estado vogando también por los intereses que no solo de aquí de CEU sino también de los demás centros regionales y pues esto que bueno que también se haya tomado en cuenta pues no solo esta carrera pues de periodismo sino que también serán beneficiadas otras carreras como por ejemplo mercadotecnia que son tan necesarias, las carreras también que requieren de publicidad, que requieren de aprender de estos instrumentos audiovisuales y que suman obviamente al conocimiento de los estudiantes. Primeramente gracias a la empresa Teleperformance que y por mediante el director de Recode, Carlos Alvarenco, pues tenemos este producto que nos va a ayudar a nosotros para poder crear más contenido a las redes sociales ya que nosotros llevamos varias clases no solamente televisión para grabar sino que en cada clase se va fundamentando lo que es la parte de producir medios digitales. Entonces agradecemos ante todo y nos va a fortalecer en varios conocimientos pues porque tenemos compañeros que a veces no tienen la capacidad para poder comprar un trípode, un aro de luz y a esto ya viene a facilitar y ayudar a aquellas personas que no tienen la posibilidad de poder comprarse uno. Hablando de la carrera de periodismo, sus autoridades nos detallan de los avances en diferentes proyectos, resaltando que ya se preparan para inaugurar el centro multimedia y una sala de redacción. Sí, realmente la carrera de periodismo este año ha dado un giro importante porque con el apoyo de nuestras autoridades y este tipo de donaciones hemos dado paso agigantado, ya estamos ya para inaugurar nuestro centro multimedia y nuestra sala de redacción. El rector recientemente nos prometió la entrega de 15 computadoras con las licencias pertinentes porque nosotros tenemos área de comunicación y necesitamos las licencias para trabajar con los muchachos y tenemos la inauguración de nuestra cabina de radio que antes estaba en el B2, la trasladamos aquí al F1 que es nuestra, aquí nos hemos establecido como carrera y realmente es una cabina muy de avanzada, muy de vanguardia, muy como apropiada para hacer el streaming, ¿verdad? que es una de nuestras apuestas que estamos fortaleciendo con un nuevo rediseño porque nuestra Comisión de Desarrollo Curricular está trabajando en una nueva apuesta académica. Entonces, con la entrega de estos laboratorios vamos a fortalecer aún más las comunicaciones y el periodismo para formar mejores periodistas. Ya llevan buen tiempo haciendo trabajos, adecuaciones y equipamiento de estos espacios que usted nos menciona y estamos ya en la recta final y próximamente ya se estarían habilitando estos espacios. Sí, sí, estamos. Creo que la compañía entrega esta semana los trabajos, caemos en un tiempo de chequeo, ¿verdad? de la garantía y creo que en la primera semana ya nosotros estamos inaugurando estos laboratorios multimedia. De noviembre, de noviembre, en la primera semana de noviembre, pero yo creo que como estamos instalados allá, ya con las clases, estamos con un periodo ya avanzado, ya para el servicio de los estudiantes va a ser en el primer pack del 2025, que ellos ya van a hacer uso adecuado de los equipos. Estamos a la espera de la fecha que den las autoridades para hacer esa inauguración y con eso podemos decir que ha sido un año exitoso para la carrera de periodismo. ¿Cuántos estudiantes me dicen que serán beneficiados con todas estas adecuaciones? Tenemos una matrícula de 890 estudiantes, ahorita, actualmente en este pack, pero realmente la carrera es una carrera de más o menos un millar de estudiantes. De inmediato hacemos un contacto con el periodista Ramón Morales, quien conversa con Ricardo Matamoros, titular de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Esto sobre el desarrollo del Congreso de Investigación Científica y Postgrado, el cual está programado del 21 al 25 de este mes de octubre. Aquí se destaca el desarrollo de más de 300 ponencias a nivel nacional. Nos encontramos en la Universitaria, específicamente en el edificio Alma Mater. Nos acompaña el doctor Ricardo Matamoros, director del ALICID, doctor del 21 al 25. Somos escenario del Congreso de Investigación Científica y Postgrado. ¿Cómo está ese evento para esta semana? Porque ya se anunció oficialmente. Sí, estamos muy contentos. Ya estamos en la recta final. Ya el día de hoy están siendo comunicados, informados todos aquellos trabajos que fueron aceptados y que van a poder ser publicados, artículos científicos, ponencias y pósters. Y también ya el día de hoy estaremos elaborando el primer borrador de programa de todas las actividades de investigación y académicas que se estarán realizando del 21 al 25, no solamente en Ciudad Universitaria, sino de manera simultánea en todos los campus de la universidad. Una temática. ¿Cómo nos resume la temática de este congreso tan importante para esta Casa de Estudios? La temática de este congreso es hacia una cultura de la investigación e innovación. Dando por sentado de que es importante el cambio de paradigma que necesitamos tener como comunidad académica de pasar de una universidad centrada en la docencia a una universidad que articula y reconoce la importancia de hacer docencia, investigación y vinculación como un todo del quehacer universitario. Y justamente con el objetivo de, como lo dice y siempre me gusta decir, más allá de un eslogan, esta nueva historia que estamos creando a nivel de la universidad, creando acciones para poder cambiar de paradigmas, de cómo hacemos las cosas, la manera en cómo lo hacemos, pensando justamente en cómo poder cumplir con este mandato constitucional, específicamente en lo que tiene que ver con investigación en la solución de problemas nacionales y regionales. Este es el evento cumbre de la DICIT, que hemos entendido para visibilizar el tema de investigación en AUNA. Nos gusta decir que más que evento cumbre o estrella de la DICIT es en realidad el evento científico cumbre de la Universidad Nacional, en el sentido que es el evento científico más grande que tiene la universidad y que tiene el país. Y de hecho por primera vez en la historia será un congreso nacional, donde de hecho varias de las autoridades universitarias nos estaremos movilizando a lo largo de toda la semana en los diferentes campus universitarios para poder participar de diferentes actividades. Por ejemplo, estaremos haciendo de manera paralela los reconocimientos escopos de los centros regionales en Ceiba, en el campus de Cortés, campus del Paraíso y el campus de Choluteca. Estaremos movilizando a conferencistas internacionales que traen la dirección de posgrados y la dirección de investigación a diferentes campus, estaremos haciendo el lanzamiento oficial a la sociedad hondureña del Instituto de Investigaciones Biológicas que tiene su sede en el campus de Cortés y así sucesivamente. O sea, será una completa y auténtica fiesta académica en la cual se estarán presentando más de 300 trabajos académicos en términos de producción de nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Se estarán realizando más de 5 simposios de manera simultánea, se estarán realizando más de 50 conferencias en los diferentes campos del conocimiento, tanto en modalidad presencial como virtual. En ese sentido, insisto, y como usted lo dice, más que un evento de la vicerrectoría académica de la dirección de investigación científica, nosotros solo somos los articuladores, junto con la dirección de posgrados, más bien es el evento más importante, el evento académico de investigación y más importante de la Universidad Nacional. Doctor, ha habido un repunte enorme en el tema de investigación. Ahorita salimos con el CUDS, el ranking, mejora la posición, 200 a nivel de América Latina y el Caribe. Ahora el lanzamiento del portal de las 12 revistas que van a estar en la plataforma digital y eso realmente es un repunte del avance en el tema de investigación en esta casa de estudios. De acuerdo, estamos avanzando con una marcha acelerada, pasos gigantes, haciendo, emprendiendo acciones estratégicas que nos permitan no solamente mantenernos en estas posiciones, no solamente responder a estándares internacionales, sino más bien ir mejorando continuamente. Justamente, como usted lo menciona, ya informamos al rector hace algunos días, por ejemplo, que ya superamos la meta que teníamos para este año en términos de publicación de artículos Scopus, ya para 2024, que tiene que ver con resultados 2025 del otro ranking importante que es Chimago, con el cual nosotros estamos articulados. Estos trabajos, por ejemplo, que se van a presentar en nuestro congreso, estamos visualizando que más de 100 de estos trabajos puedan después publicarse en revistas internacionales, indexadas en diferentes bases. O sea, el congreso en ese sentido se convierte en una gran base de trabajos, justamente para poder visibilizar y luego poder colocar estos trabajos en revistas internacionales. Justo en el marco del congreso estaremos teniendo también algunas conversaciones con actores claves que vienen de Costa Rica, de Cuba, que son editores de revistas internacionales, algunas en Scopus y otras en otras bases internacionales, justamente con el sentido de que miren el potencial de la universidad, que conozcan a nuestros investigadores y poder hacer alianzas estratégicas que nos permitan seguir posicionándonos en estos rankings internacionales. Doctor, le dejo las cámaras de la UTV para que pueda motivar a la comunidad universitaria, al público hondureño, en el marco de este congreso científico y de posgrado, que será del 21 al 25 de octubre. A toda la comunidad académica, no solamente Puma, sino de todo el país y a la sociedad en general, a partir de la próxima semana estarán viendo en todos los canales y todas las redes sociales y medios de comunicación de nuestra Universidad Nacional, toda la información de la agenda. ¿Para qué? Les hacemos la cordial invitación para que puedan participar, acérquense, para poder conocer resultados de investigación, para poder hacer conexiones, para poder conocer a investigadores, investigadoras, para poder enterarse cuáles son los avances más recientes del campo del conocimiento, de lo que se está produciendo en Honduras y de lo que se está produciendo también en el resto del mundo. Así que totalmente invitados, cordialmente invitados a participar de esta actividad para todos los que son estudiantes de grado y posgrado de la universidad, podrán participar de actividades que les va a permitir justamente acceder a diplomas y certificaciones que pueden después incluir en sus currículums. Lejemos al doctor Ricardo Matamoros, director de la ESIT, por ampliarnos todo este tema, este tema tan importante, el tema del Congreso de Investigación y Posgrados, que será escenario a nivel nacional, no solamente en estudiantes universitarias, sino en todos los centros regionales que cuenta esta casa de estudios. Ramón Morales, UTV Noticias. Bueno, agradecemos al periodista Ramón Morales por ponernos al día en cuanto a este importante encuentro que congregará a investigadores nacionales y extranjeros. Con esta información nos vamos a una pausa, pero en un momento continuamos con más. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con carreras únicas en el país. Cuya finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población hondureña. Así nos percibe la comunidad internacional. Nos ha dejado una buena impresión porque lo que se percibe es que están trabajando por una educación de calidad. Eso sí, se suscita muchos intereses porque creemos que los proyectos, los intercambios entre universidades, esta universidad con el resto del mundo, como yo represento de China, entonces esperamos que sean fortalecidos aún más los intercambios académicos, culturales, por proyectos específicos que traerán más como intercambios de conocimientos, de experiencias, porque creemos que una universidad de esta índole, de esta altura, está jugando un papel cada día más importante para el desarrollo, para la prosperidad de un país. Matrículate en la mejor universidad de Honduras. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. En este 2024, seguimos avanzando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una vez más, la UNA aparece en el ranking QS. Más de 5.000 universidades en el mundo fueron evaluadas y la UNA se ubica en el rango 1.201-1.400. Juntos logramos hacer de la UNA la mejor universidad de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato le informamos que en el marco del desarrollo de la séptima edición del Cripto Latin Fest 2024, este miércoles se inauguró el Hackathon Innovadet Honduras, donde se involucran centenares de participantes. El auditorio José Cecilio del Valle de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue el escenario donde se desarrolló la inauguración del Hackathon Innovadet Honduras 2024, el que busca impulsar la creatividad e innovación en los jóvenes. Hoy es la inauguración de los tres días que vamos a tener de evento acá dentro de la universidad y el Hackathon lo que se encarga es encontrar talento dentro de la universidad, entre jóvenes y, bueno, eso es para chicos y chicas, conmigo yo, para que ellos en medio de su trabajo en equipo puedan buscar cómo traer un proyecto y desarrollarlo bajo un protocolo de blockchain. Entonces ya como aquí la mayoría de estudiantes ya conocen un tema de programación, conocen algún lenguaje, acá llevarle un nivel de blockchain con el tema de desarrollo de un proyecto que además de eso van a tener unos buenos premios, vamos a tener más de 4.500 dólares en premios para los estudiantes, de los mejores seis proyectos, ahí hay un ranking de 1.000 dólares y de 500, entonces va a estar muy bueno para que ellos hagan un trabajo en equipo y por medio de lo que va a impactar Carlitos, que son unas charlas técnicas, puedan encontrar cómo desarrollar, o sea, cómo buscar un problema con solución y con desarrollo, subirlo como proyecto. El cual viene a impulsar la creatividad, la innovación de nuestros chicos y chicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cabe destacar que también tenemos participantes de Guatemala, El Salvador y de otras universidades de Honduras. Le estamos diciendo a Honduras y al mundo de que nos estamos poniendo a la vanguardia, no solo en la parte tecnológica, sino que también educativa, ¿cierto? Porque aquí lo que vamos a hacer es una transferencia de conocimiento por parte de personas expertas en materias tecnológicas, de la blockchain, inteligencia artificial, metaversa, etcétera, que son tecnologías que están punteando ahora mismo en las soluciones tecnológicas e informáticas digitales del mundo en general. En esta jornada participan expertos nacionales e internacionales que compartirán sus ideas de innovación en este nuevo mundo de tecnología digital para incentivar a las nuevas generaciones a crear e impulsar proyectos innovadores que contribuyan a resolver problemas del país. Lo ideal es atrévanse, sí, lo primero es atreverse a crear, a tener las habilidades necesarias. Es importante, pero primero tengan la confianza en ustedes mismos de que pueden crear este tipo de soluciones y créanme que el tiempo les da toda esa sabiduría para empezar a crear este tipo de ideas. Los proyectos que sean seleccionados serán anunciados y premiados en el marco del cierre del Cripto Latin Fest 2024 que se realizará el próximo viernes a las 6 de la tarde en el Palacio Universitario de los Deportes. Daniel Kirkonen, UTV Y en referencia al Cripto Latin Fest Honduras 2024, queremos contarle que ya todo está listo para la inauguración de este importante encuentro. Un evento a desarrollarse en el Palacio Universitario de los Deportes. Ante ello se hace extensiva la invitación para que usted que nos sintoniza sea parte de dicha actividad. Quiero invitarlos a toda la comunidad estudiantil y al público en general para que nos acompañen en el Cripto Latin Fest, su séptima edición. En este Cripto Latin Fest vamos a tener muchos temas, el tema de las criptomonedas, metaverso, tecnología blockchain y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Va a ser un evento que nos va a enriquecer en gran manera. Aparte de eso van a haber invitados internacionales, vamos a tener personas de México, de Colombia, de Argentina y de todos los países que vienen a aportar todos estos conocimientos para enriquecernos y estar actualizados en estos temas que van a cambiar o están cambiando la realidad en la cual actualmente estamos viviendo. Van a haber muchos premios, premios valorados en 4.500 dólares. Hoy, por ejemplo, tenemos el Hackathon, que es un evento donde se van a ganar múltiples premios, incluso medias becas a Estados Unidos. Así que a toda la comunidad estudiantil y al público en general, acompáñennos para que se enriquezcan con todo este conocimiento de tecnología blockchain, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con la era digital. Los queremos invitar porque es un evento muy importante en el que tenemos en nuestro país y también que estamos representando la mejor universidad de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También queremos que se suscriban, el estanco es totalmente gratuitos, tenemos muchos premios, tenemos becas y también los que son estudiantes universitarios, los que son horas BOAE, ¿verdad? Los esperamos el día de mañana en el Palacio de los Deportes, desde las 7 de la mañana hasta terminar jornada, que es hasta las 8 de la noche. Cambiamos de tema y ahora la periodista Dania Kirkonel nos informa de la nueva oferta académica que estará disponible próximamente tanto en el Instituto Tecnológico Superior de Tela como en una Campus Choluteca. El técnico universitario en monitoreo costero es la nueva oferta académica que estará disponible en el Instituto Superior de Tela y en el Campus de Choluteca a partir del año 2025 y tiene como objetivo formar profesionales especializados en la observación y análisis de los ecosistemas marinos y costeros. Esta es una carrera que como país hay que destacar lo que tenemos dos océanos, el Pacífico y el Atlántico y al mismo tiempo tenemos dos centros universitarios en el litoral Pacífico y en el litoral Atlántico. En este caso la carrera ha sido aprobada para el Campus de Choluteca y para el Campus del Instituto Tecnológico Superior de Tela. Entonces eso nos permite como país abordar la temática de manera integral para toda la población, lo que nos permite de manera institucional atender esta demanda. Y a nivel de país este es un área de estudio que genera discusión, genera investigación, genera efecto multiplicador para toda la población donde estamos como universidad y al mismo tiempo genera datos que nos van a servir para tomar decisiones en el marco de todo el litoral Atlántico como del Pacífico. Entonces como país, yo creo que eso como universidad es un aporte significativo para el país. La aprobación de esta nueva oferta académica tiene como finalidad contribuir al desarrollo del país. Es en el marco de la visión estratégica del señor rector de ir desarrollando las regiones del país a través de los campus y esa visión enmarcada en el plan estratégico institucional que es la que nos ha permitido a los directores y a todas las autoridades de las regiones ir impulsando en esta dinámica carrera o en este caso ampliar la oferta académica de manera pertinente en cada una de las regiones donde está presente la UNAD. Este técnico universitario fue aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la sesión ordinaria del mes de septiembre. Daniel Kirkonen, UTV El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad fue el escenario del conversatorio sobre experiencias de construcción de paz en Honduras contando con la participación del programa Jóvenes Voluntarios y Voluntarias por la Paz del Área de Paz del IURPAS, Cáritas y Visión Mundial. El evento fue patrocinado por la UNAD a través de la Facultad de Ciencias Sociales. Los fumitas de segundo grado del Centro Educativo Experimental de la UNAD han sido los protagonistas de la Feria Cultural de los Municipios del Departamento de Francisco Morazán. La actividad fue propicia para evidenciar datos históricos, costumbres, tradiciones y múltiples curiosidades de los 28 municipios de este departamento. Historia, tradiciones, cultura y diversas actividades engalanaron la Feria Cultural de los Municipios del Departamento de Francisco Morazán donde los protagonistas fueron los fumitas de segundo grado del Centro Educativo Experimental de la UNAD Aquí, los pequeños fumitas se evidenciaron el conocimiento aprendido en las aulas de clase y luciendo coloridos y representativos atuendos, exaltaron los múltiples atractivos de los 28 municipios de este departamento. Los fumitas de Luna estamos haciendo una feria y yo estoy representando Talanga. Hoy les voy a decir del comercio. En la ciudad se dedican al comercio, a la compra y venta de productos. Industria, se dedican a hacer muebles y palillos y también a hacer rosquillas y el dulce de la caña de azúcar. Gastronomía, como pueden ver aquí, aquí están las tostacas, las rosquillas en miel y el ator de elote y los tamalitos. Costumbres, hacemos una feria y venden comida típica y eligen la reina. Y en Navidad comemos tamalitos, torrejas y rosquillas en miel. Esta es una feria cultural y estamos hablando de los municipios de Francisco Morazá. Yo represento a Sabana Grande. Sabana Grande queda a 42 kilómetros de Tegucigalpa. Yo me siento muy feliz y muy bien. Porque estoy en una feria y nunca he participado. He aprendido mucho, como cosas de Sabana Grande y de otros municipios también. Esta actividad apertura el desarrollo de diversas jornadas que se estarán concretando a lo largo de este mes de octubre, contando con el involucramiento de los alumnos de diversos grados de la institución. Hemos inaugurado la feria cultural, representando los municipios de Francisco Morazán, por los alumnos de segundo grado del Centro Educativo Experimental de la UNAH, donde ellos empiezan a conocer cada uno de estos municipios, sus culturas, sus comidas, sus bebidas, por medio de cada una de las exposiciones. Están muy motivados, donde se involucran todos los padres de familia, los alumnos, y conocen un poquito de nuestras raíces y de toda la importancia de los municipios. Mañana continuamos con la feria de cuarto grado, luego de quinto, y así todo este mes, cada uno representando diferentes lugares. Tercer grado va a representar Honduras, todos los departamentos de Honduras, después el otro grado va a representar Centroamérica, culminando con sexto grado, que va a representar las diferentes culturas de todo el mundo. Somos orgullosamente pumitas. Ha llegado el momento de conocer del acontecer deportivo, aquí en UTV Noticias. Desde el Palacio Universitario de los Deportes, me encuentro con el coordinador de BOAE Deportes, programa de PROCAT de la BOAE, en este caso con el licenciado Julio Rivera, que han tenido reunión de las comisiones, porque ya cada vez queda menos tiempo para los judocas, y menos tiempo también para el primer congresillo técnico, que será el 21 y 22 de octubre. Así es, gracias Deri por el espacio. Sí, pues ya en la jornada de ayer tuvimos una reunión con las comisiones, que van a tener una participación dentro del primer congresillo, afinando ya los detalles para atender a todas las personas que nos van a estar visitando, y participando de forma presencial, y también viendo algunos detalles para las participaciones virtuales. ¿Cuántas son las universidades ya confirmadas que vienen a este congresillo, y también los que estarán desde su país de forma virtual, vía reunión, vía Zoom, verdad? Bueno, que vienen del exterior, tenemos siete universidades que van a estar participando de forma presencial, bueno, ya incluyendo a nivel nacional, serían en total nueve universidades las que estarían participando en este primer congresillo. Tenemos la participación de todas las universidades de Nicaragua de manera virtual, así como las universidades de Panamá, en su gran mayoría, están de manera virtual, y bueno, ahí más que todo los países de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, sí estarán de manera presencial en este primer congresillo. Bueno, todo marcha sobre ruedas con las comisiones presentando sus informes, porque hay muchas que han avanzado, pero otras que necesitan de este primer congresillo para ir determinando cuánto será el alojamiento, las unidades de transporte, la alimentación. Sí, recordemos de que uno de los puntos más importantes en este primer congresillo técnico es precisamente la intención de participación, y de ahí pues ya las comisiones de hospedaje, alimentación, la comisión médica, ya pueden ir elaborando o puliendo las propuestas que puedan tener ya precisamente en este primer congresillo y obviamente en el segundo congresillo técnico, que son dos meses antes de los Juegos. Entonces, sí, es muy importante porque ya empezamos a trabajar ya con números concretos, ya a tener claridad si las propuestas que tenemos va adecuado al número de participantes, y como mencionaba, es un aspecto muy importante específicamente hablando de temas de planificación. Bueno, lo cierto es que la UNAD cada vez se está preparando para eso Juegos 2025. Sí, definitivamente, es un esfuerzo en muchos sentidos, hay muchos eventos tanto a nivel de la vicerrectoría como a nivel institucional, y el tema de la planificación es muy importante, y bueno, esa es la idea de tener estas reuniones de trabajo, y bueno, se van a ser más comunes a medida que nos vayamos acercando tanto al congresillo como al evento en sí. Bien, muchísimas gracias. Julio Rivera, el excoordinador de BOA Deportes, ya con buenas nuevas y con información, el próximo 21 y 22 de octubre se estará realizando el congresillo técnico, y será ahí donde se defina si es en el mes de junio, julio, o muy probablemente sea en el mes de agosto, esta realización de los UDUCA 2025, donde Casa Puma será anfitrión de esta justa deportiva universitaria. Daeri Ramírez, UTV. Así ponemos punto final a esta emisión informativa. Tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!